...sabemos que es de suma importancia, especialmente en esta época moderna, mantener un buen crédito. Y si no lo queremos, pues, ver la forma en que se puede recuperar y se puede arreglar el asunto. Así que, muchísimas gracias, Susana, por haberse preparado y haberse pedido para presentarnos esto en esta noche. Y con ustedes, Susana, Dios me lo bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. Bueno, voy a empezar diciéndoles el porqué. Empecé yo a hacer charlas con respecto al crédito. Soy realtor desde el 2006. Y vi muchísimas personas que cada vez que venían para comprar no calificados. Aquí en el estadio en Miami, el clásico Real Madrid-Barcelona. El primer partido que realiza fuera del Barça, en el Madrid-Barcelona, en el estadio de Miami, hay una falta en formación en el oro. O sea, lamentándolo mucho, la mayoría de las personas que tienen problemas con el crédito es porque no saben. En el parqueo. Porque en el fuera afuera no hay un lugar donde te dan un curso, no hay. Este es el estadio. Los padres, los colegios no lo enseñan, las universidades no lo enseñan. Y muchas veces los padres no lo pueden enseñar a los mismos porque... Saludes, gracias. Saludes, gracias. Saludes, gracias. Entre muchas de las cosas, vamos a empezar a definir el crédito. ¿Qué es el crédito? ¿Cómo trabaja el crédito? Rige el crédito. Fue creada en 1971 con la intención de evitar el abuso que tenían las compañías de crédito. Tener una compañía, alguien que los regule y que les dé saber lo que tienen que hacer, lo que puedan o lo que no pueden hacer. Es importante que entiendan que esa ley, vamos a hablar del crédito, las tres compañías que la rigen, Equifax, TransUnion y Experian. Muchas personas piensan que son regidas por el Estado, pero realmente no, son compañías privadas. Son compañías privadas que cualquiera que tenga una compañía puede llamar, pagar para reportarle a usted cualquier deuda. ¿Qué es el crédito de 50.000 personas? Grabando desde el partido de Barro Barcelona-Atlético de Madrid. Estamos con la camiseta del Barcelona. Grabando en el estadio. Sí, me llamaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que una tarjeta de crédito refleje en el crédito, usted tiene... ¡Gracias! 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 ¿Quién lo hizo? ¡Gracias! ¡Vamos, Madre! 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 Lo voy a pagar hasta 3 o 4 veces. Lo veo todo el tiempo. ¡No, pero es que lo compre! ¡Imagínate un descuento demasiado bueno! ¡No sufran, Barcelonas! ¡No sufran, Barcelonas! ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡No sufran, Barcelonas! ¿Cómo van? ¡No sufran, Barcelonas! Bueno, Guzmán, el balance de las tarjetas de crédito versus el límite, lo que les acabo de explicar, si el balance... ¡No sufran! 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 ¡No! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Oi저F!!! ¡¡¡¡¡¡¡FORpoint!!! a mi me traigo lo que más yo tengo el líquido, yo tengo agua tengo agua ahí, tengo agua tiene agua no, no, yo no no, yo 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 no, yo no, yo no no, yo no, yo no, yo no 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 ¡Gracias! 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 Quiere decir que si usted tiene un seguro y el seguro no cubre y usted cuando termina firma y dice yo no tengo dinero ellos no le pueden cobrar paga la diferencia o firma diciendo yo no tengo el dinero para pagar esta cuenta esos son los papeles que firmamos cuando nos dan váyase para su casa eso está escrito ahí no tengo el dinero para pagar esta cuenta pero abajo te dicen te mandamos el bill pero ese bill es ilegal es ilegal porque en el momento que usted se va se supone que usted lo paga o no lo paga ellos lo ponen a pérdida para que sepan ellos no pierden ellos tienen seguros ellos lo ponen a pérdida ellos los descuentan de los taxes ellos hacen miles de cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!